Como parte de las tareas de modernización y soberanía que desarrolla la Armada de Chile en zonas alejadas de la región de Aysén, esta institución entregará una nueva embarcación a la Comuna de O'Higgins. Se trata de una nueva lancha patrullera que cumplirá funciones en el lago O'Higgins desarrollando tareas de soberanía y apoyo en la ciudadanía que habita en el sector. Rodrigo Díaz Sotomayor, gobernador marítimo de Aysén, relevó la presencia de la Armada de Chile en los territorios más alejados de nuestra región y destacó el trabajo que se ha realizado desde su institución para concretar esta nueva embarcación. Era muy importante para nosotros como institución poder mostrar a la primera autoridad regional y a parte de su consejo cuáles son las capacidades operacionales de la unidad que ya está acá en Puerto Chacabuco. Pretendemos que es un paso más, es un paso positivo y bueno, nuestro objetivo obviamente es poder materializar el traslado de esta unidad en el mayor corto plazo hacia el lago O'Higgins. Estamos trabajando en eso y esperamos que llegue a buen término obviamente. El gobernador marítimo de Aysén agregó que con esta nueva lancha, además de reforzar las labores propias del patrullaje, podrán además desarrollar un mejor trabajo de apoyo a la comunidad. Por su parte, la intendenta de Aysén, Jimena Ordenes Neira, destacó justamente esta labor, el trabajo que desarrollará la unidad en el patrullaje en territorio austral. Estamos muy contentos de poder conocer la lancha patrullera marítima que estará en el lago O'Higgins, un lago binacional de gran importancia para el país y para la región de Aysén, coherente con los esfuerzos que estamos haciendo, diversión y trabajo, especialmente en la comuna de Aysén, porque desde el punto de vista, en tanto es la comuna más austral de la región de Aysén y también por un tema incluso de soberanía, nos parece que es muy importante fortalecer la presencia en este caso de la Armada de Chile, que ya cuenta con una dotación en la comuna, pero no obstante que una nueva nave da mejores condiciones para el patrullaje del lago binacional y también nos plantea desafíos distintos de generar mayor inversión para tener mayor presencia, en este caso de la Armada de Chile, en la comuna de O'Higgins y en el lago O'Higgins. Finalmente, el gobernador marítimo de Aysén indicó que se espera seguir reforzando la presencia de la Armada de Chile en la comuna de O'Higgins, sumando mayor dotación y capacidad logística en una zona de la región que desde el punto de vista geopolítico es estratégica para el país.